Yo tenía claro que le quería dar otro enfoque a la historia que hemos tenido hasta ahora. Siempre han sido hombres de monte o hombres rurales y ha sido el deporte un poco rural y sí que le quiero dar un enfoque que también jóvenes de hoy en día podemos hacerlo y que puede modernizarse y para eso me fui a Inglaterra a aprender inglés para poder ir a Australia a aprender a cortar en vertical y así y poder competir en otros sitios del mundo y así que hay más países que compiten y un poco el juntarnos un poco los de otros países de aquí si podría ser y hacer unas competiciones más internacionales con más nivel y también pues que se modernice un poco el deporte. Mi padre también era izcolari y la familia de mi madre también, todos son izcolaris y es lo que he visto desde pequeño. y luego pues yo desde pequeño tenía claro que era lo que me gustaba hacer y que quería ser izcolari. Siempre he vivido aquí en Ochagavía entonces cuando aquí tenemos hasta la ESO entonces cuando terminé la ESO yo me tenía que ir a estudiar fuera y bueno todos los de mi clase y todos mis amigos se fueron a Pamplona pero yo pues no podía ir ahí porque si me iba no iba a poder entrenar y así entonces decidimos que me iba a quedar aquí. En ese momento pues sí que se hace bastante duro el no hacer lo que hacen los demás y así pero bueno luego yo creo que te acostumbras y luego además pues los resultados han acompañado entonces pues muchos momentos de satisfacción y ahora ya bueno sí que dejo de hacer cosas con los amigos así pero bueno ya estoy bastante acostumbrado. Ahora sí que puedo ir a estudiar, voy a Lumbier, al instituto de allí y bueno puedo ir y venir todos los días entonces tengo las tardes para entrenar y así y ellos también pues me lo facilitan y pero bueno se hace bastante difícil también el llevar las dos cosas. Todas las personas necesitamos ayuda ¿no? Todas las personas yo creo que tenemos nuestros problemas y nuestros rompimientos de cabeza y yo creo que todos necesitamos una ayuda o no, solo pienso que no se pueden afrontar todos los problemas sin hablar con una persona o que algún otro te ayude. Y sí que igual pues una temporada que tengo muchas competiciones, que tengo muchos, bastante rompimientos de cabeza pues me agobio y igual quiero dejarlo 15 días del todo pero luego también en cuanto lo dejo a la semana ya estoy con ganas de cortar y me vengo aquí a entrenar o a cortar un rato entonces sí que bueno varía bastante las emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!